Yo soy la norteña que vive cantando Cantando canciones para divagar Me gusta ser franca, cabal y sincera Así son las hembras del norte nomás La vida es la cuna de las ilusiones Y el que no la goce, qué pena me da Por eso yo vivo cantando canciones Porque a mí las penas me ven y se van Me dicen, mi huerca déjate querer Pero yo les digo que vamos a ver Porque a mí me gusta ser muy sincerota Y a mí no me toca tener que perder Me dicen, mi huerca déjate querer Pero yo les digo que vamos a ver Porque a mí me gusta ser muy sincerota Y a mí no me toca tener que perder Amor no lo quiero si no es verdadero Porque yo no quiero tener que sufrir Yo lo que sí quiero es cariño sincero Como las del norte lo saben sentir Me dicen, mi huerca déjate querer Me dicen, mi huerca déjate querer Pero yo les digo que vamos a ver Porque a mí me gusta ser muy sincerota Y a mí no me toca tener que perder Me dicen, mi huerca déjate querer Pero yo les digo que vamos a ver Porque a mí me gusta ser muy sincerota Y a mí no me toca tener que perder